Madreña Madreña Que en mi parte yo te deseo lo mejor Que saluda a mi dinero y que encuentres un amor Un amor que sea así como el mío Que tú nunca me has perdido Porque en el tiempo cuando tú eras mía Como en el tiempo cuando tú eras mía Quizás mañana, tal vez yo te haga falta 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 ¡Gracias! 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 Mariana Mariana Volverás Mariana 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.